Con motivo de la temporada de cuaresma 2012, del 22 de febrero al 15 de abril, la Secretaría de Salud del Estado refuerza la vigilancia sanitaria en la venta de pescados y mariscos en expendios, restaurantes, tiendas de autoservicio y mercados. Lo anterior se realiza con la finalidad de proteger a la población contra los riesgos sanitarios por el incremento en el consumo de sus productos durante esta temporada, informó María Antonieta Catalán García, jefa del Departamento de Calidad Sanitaria de Productos y Servicios de la Subsecretaría de Regulación, Control y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud del Estado. Informó que durante la cuaresma el consumo de pescados y mariscos se incrementa por cuestiones culturales y religiosas, por lo tanto, se presenta un mayor riesgo de intoxicaciones alimentarias, ya que por sus características, los productos de la pesca pueden ser medio de transmisión de microorganismos patógenos. Debemos oler, tocar el producto, entonces vemos por ejemplo un pescado que tiene que tener las agallas rojas, la piel brillante. Personal de salud realizará en las siete jurisdicciones sanitarias toma de muestras a varios productos como pescados, almejas, postiones, caracol, camarón, pulpo y demás, que son enviados al Laboratorio Estatal de Salud Pública Dr. Galo Soberón y Parra para su análisis, a fin de detectar oportunamente cualquier anomalía o la presencia de organismos patógenos y proteger la salud de los consumidores, exhortó a la población a presentar su queja en caso de percibir anomalías en algún establecimiento, al correo electrónico denuncia.sanitaria.guerrero.gov.mx o a los teléfonos 01-747-47-272-64, 01-74-74-92-1726 en Chilpancingo, Guerrero, o en las oficinas de las coordinaciones de regulación y control sanitario en las siete jurisdicciones del Estado. Gobierno de Guerrero, Secretaría de Salud, Guerrero cumple.